Bueno, Munchi, ¿qué haces aquí en la jardinería? Y con esa ropa que... Por favor, ya, quítetela ya. Vaya, vaya, artista. Iba a decir arista. Hola, animalitos cruzineros. Soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de Animal Crossing New Leaf. Welcome, Amiibo. Chicos, esto es casi primavera ya. ¿Cómo se nota? Es todo tan verde. Me encanta este rincón. Estaba paseando antes por el pueblo viendo que no hubiera nada raro, malas hierbas que seguro que se me ha quedado alguna. Pero es que lo he visto tan bonito que he dicho tengo que empezar aquí el vídeo. Ay, por favor. Me encanta. Bueno, chicos, quería preguntaros una cosa. Y es que este año en Animal Crossing coinciden dos cosas que llaman bastante la atención. Y es que caen en el mismo día... Bueno, Chuskis, ¿cómo corres? ¿Qué pasa? ¿Qué escondes? Antes de que se me olvide, voy a terminar lo que estoy contando. Este año coinciden en el mismo día el día de las bromas y el día de Pascua. Entonces quería preguntaros si sabéis qué tiene... O sea, qué prevalece por encima del otro. ¿Qué vamos a celebrar en realidad? Porque hay una cosa, si me preguntaran a mí, yo necesito que sea el día de las bromas. Porque necesito... Me quedan dos fotos por conseguir. La de Ketchup y la de Sunio que consiguieron engañarme. Bueno, ellos no. Katy me consiguió engañar el año pasado y no conseguí las fotos de ellos. Entonces este año tenía la esperanza de sí poder hacerlo. Pero claro, sí coincide con el día de Pascua y al final se celebra el día de Pascua y viene Coti Conejal y me fastidia el día de las bromas. Me quedo sin fotos. Así que chicos, por favor, os quería preguntar eso. Si sabéis qué se celebra este año de las dos. O se celebran las dos cosas. Cosa un poquito rara, pero bueno. Más cosas... Más raras. Cosas más raras han visto. Bueno, Chuskis, hablan de cosas raras. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tramas? Llevamos un tiempo sin vernos que es de tu vida, Lechan. ¿No me estarás evitando? ¿Cómo hago yo con la prensa rosa? Para nada, Chuskis. Para nada. Eres tú el que me evita, de hecho. He hablado con todos los vecinos, menos contigo y con Munchi estos días. ¿De qué quieres hablar, Rico, Rico? Me aburro, Chuskis. En días como hoy me entran ganas de bailar mambo sin parar. Qué bien. Y bueno, ¿y qué tal? ¿Y qué tal tu vida de soltero sin ser padre? Sí, vengo buscando tus consejos. ¿Alguna novedad, Chuskis? Este sábado se celebra el torneo de pesca de Chan. Mi lema es pesca y deja vivir. Prefiero devolver los peces al agua en lugar de llevárselos a Martín. Me encanta que hagas eso, Chuskis. Me encanta mucho. Bueno, habéis sido muchos los que me habéis dicho que le perdone a Repollo lo de las trampas no está en su casa. Y si no está en su casa, a lo mejor es que está por ahí. Y si está por ahí, lo siento, chicos, pero mi pequeña venganza tengo que cobrarme porque yo no sé cuántas veces he caído ya en las trampas de Repollo. ¿Qué habré caído? ¿Cinco o seis veces? Es que es exagerado. Y tampoco es que le vaya a hacer algo tan malo. Simplemente le quiero poner una... Uy, me quiere decir algo a su fin. Le quiero poner una trampita y... que caiga. ¿Sabes? O sea, yo le empujaré un poco, pero como si no. Oye, Reina L. Siempre te llamo Reina L, pero eso ya está muy visto. ¿Qué dices? Vamos a buscarte un apodo nuevo. Pero sí me encanta que me llames Reina. Bueno, vale. Vamos a ver. Es que estaba jugando antes a los Sims y estaba jugando con el Sim de Surfin y han pasado cosas que ya veréis próximamente en los próximos días en el canal. Pero se me ocurre que podrías llamarme de cierta forma. A ver. Bueno, vamos a ver. Tú primero. ¿Qué idea? ¿Qué se te ha ocurrido primero a ti? Ja, ja. Vale, pues aquí tengo un nuevo para ti. ¿Qué tienes? Ahí va. Campeona. No está mal. Mola, ¿eh? No. Quiero que me llames de otra forma. ¿Qué? Pero si he puesto toda mi energía en pensar en esto. Te lo digo en serio. Estoy agotado. Muy bien, doña exigente. Si a ti se te ha ocurrido algo mejor, enséñamelo. Pues, chicos, no os voy a decir porque le voy a decir esto a Surfin. Tendréis que verlo en los próximos días en el canal. Pero, Surfin, quiero que me llames Levil. Ya verás por qué. ¿Qué tal? ¿Te vas a quedar con Levil? Para ti, sí, Surfin. Para los demás, no. Pero para ti, sí. Sí, así es. Atiza. Levil, pues, es realmente bueno. Sí, lo sé, Surfin, lo sé. Venga, a partir de ahora tu nuevo apodo será Levil. ¡Ay, me encanta! Dios, soy tú, Levil, Surfin. Bueno, vamos a calmarnos. Es que, por cierto, chicos, el otro día hablando con Surfin me dio un regalo, chicos, me dio su jersey número 4 con lo cual ya podemos hacer también su altar. Así que, porque su foto sí que la tengo. No como la de Osunie Ketchum pero la de Surfin sí que la tengo. La cosa es dónde lo hago. Vamos a ver, voy a quitar ya a Copito porque ya no pega. Panchito te queda sin Copito. Pero, vamos a ver, aquí tengo a Munchi. Me voy al piso de arriba, yo creo, o el sótano. El sótano es bastante malvado, ¿no? A ver, por aquí tengo alguno. Por aquí no tengo ningún altar, chicos, pero es que se me ha ocurrido así de repente en plan relámpago y creo que voy a poner el altar en el sótano. Porque no me negaréis que es la zona, o sea, la habitación más malvada de toda la casa. Lo voy a poner... ¡Ay! Vale, voy a quitar esto de aquí. Vale, y vamos a poner... Necesito la foto de Surfin a todo esto. Espérate, voy a acercar un poco a la pared. Vale, vamos a poner esto. Colgar en la pared. ¡No es! Me ha engañado totalmente. Un momento, un momento, un momento. Es que tengo que consultarlo en Google. Porque me ha dicho Surfin, te regalo mi camiseta número 4 y yo convencida con que era su camiseta. Vale, estoy viendo por Google que su camiseta es la 67. Tócate las narices, ¿en serio? Hay camiseta 67. Pues nada. Yo que me había hecho ilusiones, voy a volver a colocar lo que tenía. ¡Joder, chicos! A ver... Bueno, a lo mejor tengo... Espérate, esto voy a colocar. Vale, ya que tengo que conseguir también la camiseta de Aristo, voy a buscar también la de Surfin, aunque la número 67 me hizo un poco extraña. Cómo me ha engañado Surfin, de verdad. Pues mira, ya que está por ahí rondando, voy a ir a Bartolos a ver si consigo que entre porque tengo ya bastantes cosas que quiero que compre. Se me están acumulando, de hecho. A ver, tenemos a alguien por aquí. Tengo por ahí el psicointerruptor, tengo aquí el psicoarmario, la psicocama o como se quiera llamar o banco, creo que es banco. Y me vendría muy bien que apareciera. Vale, y la camiseta, pues nada, la voy a vender. Así que chicos, voy a ir haciendo un poquito de tiempo a esperar a ver si viene alguno de mis vecinas. Ojalá que sea Surfin y ahora vuelvo. Pues, no chicos, yo creo que llevo ya un rato aquí esperando pero no he escuchado a la puerta, así que nada, otra vez será. Ninguno de mis vecinos quiere comprar nada. Pues nada, para acá tendrás que seguir aguantando la serie psico. No puede ser chicos, pues nada, me voy a las galerías porque la verdad es que así por el nombre de camiseta 64 no me suena a nada. Voy a buscarla por si acaso. Y de paso también la camiseta de Aristo. Que por cierto chicos, hay un suscriptor que me estaba diciendo en un montón de vídeos que tiene la camiseta de Aristo que si quiere que me la dé. No os preocupéis chicos, es que a mí me gusta conseguir las cosas por mí misma. Soy así de rara en Animal Crossing. Bueno, Munchi, ¿qué haces aquí en la jardinería y con esa ropa que por favor ya quítetela ya? Vaya, vaya artista. Iba a decir Arista. Tengo la situación de que no he hablado contigo en siglos. Sí, ya he dicho antes que hacía tiempo que no te veía. Bueno, Munchi, ¿qué te cuentas? No pasa nada, te perdono que por algo somos amigos. Sí, ya te encargas tú de recordármelo continuamente. ¿Qué tal? A ver, sí, no debería enfadarme que me diga Munchi que somos amigos que me diga continuamente. En realidad es bueno. Lo que pasa es que, claro, una se hace ideas en la cabeza y pasa lo que pasa. ¿Qué tal, Munchi? ¿Qué es de tu vida? La jardinería puede ser toda una alegría. Está muy de moda porque ayuda a conectar con la naturaleza. Me alegro, me alegro por ti. Bueno, vamos a centrarnos un poco. A ver, la camiseta de surfín. Ahora mismo no sé muy bien cómo se llamará. Sí será, porque lo de camiseta número tal solamente es para números bajitos, ¿verdad? ¿Ves? La 5, la 4. Entonces, no sé, la de surfín ¿cómo se llamará? 67. No, no sé. No tengo ninguna que sea un número muy alto, así que no sé si existirá. ¿Vosotros sabéis cómo se llama la camiseta de surfín? Es naranja y pone 67 con un número verde. Pues nada, de momento creo que no la tengo. Vamos arriba por si acaso tienen algo a la venta. A ver si se cumple el maldito milagro y encuentro y encuentro la ropa de Aristo también y acabo de darme cuenta inteligente de mí que, Leven, ¿qué haces? Buscando ropa en las galerías. Muy bien. Vale, pues nada, sí, es verdad. Lo que yo busco aquí es el suelo y la pared para surfín. La pared básica no me vale. Madre mía, chicos, qué día llevo, por favor. A ver, en las alfombras que tenemos por aquí tenemos la losa cerámica que tampoco me vale. Vamos al siguiente. A ver, estoy buscando el psico suelo y la psico pared. Vamos a ver, este suelo es suelo de listones. Qué bonito. Sí, me lo voy a comprar pero para mí me lo quedo. Vale, y vamos a ver la última pared, última oportunidad. A ver, por aquí, esto es la pared para ciega. Pues no, no me viene bien. Pues nada, chicos, borrón y cuenta nueva. Me voy a las hermanas manitas. Ahí sí, ahí sí que puedo encontrar ropa. ¿Cómo tengo la cabeza, chicos? Buscando la ropa en las galerías. Pues si no fuera de Graciela ya me dirás tú lo que voy a encontrar. Bueno, venga, vamos a probar suerte en hermanas manitas. Aunque ya os digo que mucha coincidencia y mucha suerte tengo que tener. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, ni Aristo ni Surfín, pero no me digáis que esto no le quedaría súper mono a cualquiera de los dos. Me encanta la camiseta festival. Me la voy a comprar, sí. Y también me gusta esta. Todo es muy, es oriental todo, la camiseta Kung Fu también me la voy a comprar. Y no sé si este pantalón lo tengo. A ver, el vaquero este es el pantalón de nim negro. Vale, pues me lo voy a quedar también, compro. Nada, al final he venido buscando cosas para ellos y me voy con cosas para mí. Muy bien, a ver, Trini, ¿qué tienes por aquí? No, esas gafas, a ver, no me gustan mucho. De momento por aquí no me gusta nada. Aunque la verdad es que el parche pirata está guay, eso sí que es verdad. Vale, que no se me olvide, chicos, vamos hacia, ¿qué hora es? Por cierto, espérate, son las, ah, sí, sí, vale, acaba de abrir, de hecho, vamos al club, jaja, porque ya me quedan pocos emotiwasas por conseguir y no tengo nada el de comida en los bolsillos. Tengo un café, tengo un café, cuenta, no sé si vale. Doctorcito, ¿tú bebe el café? Traigo algo para picar. ¿En serio? Estoy más feliz que os regaléis y que os traído. No, no le vale. ¿Os imagináis? El doctorcito con café. Vale, voy a por comida para el doctorcito, ay, de verdad. Es que me imaginaba un ajolote con un montón de café en el cuerpo, madre mía, qué cosa más mona. Vale, pues vamos a coger algo de fruta. Vamos a ver qué tengo cercano por aquí. Por aquí tenía, ay, Dios mío, no me digas que lo tale otra vez. Por aquí tenía el peral, el único peral que tengo normal en Easttown. Dime, por favor, que tengo peras en casa, por favor. Por favor. Bueno, vamos a llevarle melocotones a doctorcito y por favor, por favor, por favor, espero que no me haya vuelto a quedar sin peras en el pueblo porque me da que soy desastre si es la fruta original. Pero eso que empiezas a talar todos para poner los de la fruta deliciosa para conseguir más dinero y al final me quedé sin. Conseguí una de milagro y creo que lo volví a talar para poner la boca de incendios. Ay, Dios mío, Eleven. Doctorcito, te traigo una cosa que no te va a despejar como el café pero creo que te va a gustar esta vez sí. Vale, toma. Un melocotón. Te podría dar una cesta en realidad, pero bueno. Toma. Mira qué suculento. Un melocotón. ¿Me sirvo si no te importa? Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Te gusta? No está nada mal. Muchas gracias, mujer. Ahora te tendré que devolver el favor. Pues eso esperaba, doctorcito. Vale, me vas a contar un chiste, te vas a preparar y yo espero que sea bueno. Vamos a ver. Aunque el doctorcito no gusta de frauda. Gracias, muchas gracias. Soy el doctorcito para servirte. Mi chiste de la decepción... Vaya, yo digo no de frauda, apuesta, de decepción. Nunca olvidaré la primera vez que me partieron el corazón. Por aquel entonces era un sito en miniatura que iba a la guardería. Me muero oficialmente. En el día de los enamorados escribí una carta a una chica por la que estaba loquito. Doctorcito, no le quité el ojo de encima mientras la abría y de pronto se echó a reír. Dijo que era lo más gracioso que había visto en su corta vida. Oh, Dios mío. Creo que esa fue la única vez que no intentaba hacer reír a alguien. Oh, supongo que la tragedia es la madre de la comedia. Ay, doctorcito, no me digas que te... Para una vez que haces reír a alguien y te estabas declarando. Qué feo eso, chicos. Algún día nos pondremos a contar historias de amor que salieron mal. ¿Qué te ha parecido? A que mi decepción te ha dejado boquiabierta. No defraudas, doctorcito. Ya estás tardando en añadir la emoción correspondiente en el libro que te di. Pues sí, vamos a ponerla en el lado de las cosas negativas porque decepción es bastante negativo, así que vamos a ver cuántas me quedan. Bueno, estas son las cosas positivas. Vamos para la parte de la derecha. Me queda una negativa y dos positivas. Muy bien, pues ya está. Aunque espérate, espérate. Esta es bastante negativa, ¿no? Esta, esta que dice que no. Esta es negativa. Vamos, un no es totalmente negativo. Mira el doctorcito. Uy, ¿no reaccionas? No me reacciona. No reacciona. Vale, vamos a ponerla aquí. Vale, pues las negativas ya estarían todas. Me quedan tres positivas. Bueno, pues eso es bueno. Si queda lo bueno es que nada puede ir mal. Vamos para allá. Hasta pronto, doctorcito. Vale, chicos, de momento las misiones están fracasando bastante porque yo quería conseguir que Surfin comprara algo en Bartolos pero no ha aparecido. Pensaba que me había dado su camiseta pero me ha troleado y tampoco he podido encontrarla ni la suya, ni la de Adisto en las hermanas manitas. Pues nada, chicos, voy a darme una vuelta por el pueblo con el corazón un poco roto. Ya te vale. Surfin, me había hecho ilusiones con tu camiseta. ¿Cómo está el árbol, por cierto? A ver, aún le falta. Aún le falta. No está grande del todo. Pues nada. Chicos, hablando de decepciones, el último direct. Ay, hay alguien en la acampada. El último direct de Nintendo. Que yo sé que muchos estaréis contentos con el Smash que se ha anunciado pero yo me quedé con el corazón roto solo de pensar de qué pasa con Animal Crossing. Vale, entiendo que habrá un direct que sea solo para Animal Crossing. Entiendo que hay gente que dice que sí, que va a haber sí o sí, que no me preocupe, pero por lo menos que digan que están trabajando en ello, ¿vale? Aunque no le pongan una fecha, por lo menos que digan estamos en ello. Como cuando dejaron caer así que estaban con un Pokémon para Switch que simplemente lo mencionaron y dijeron estamos trabajando en ello. Pues por lo menos que digan lo mismo con Animal Crossing, por favor, que si no ya me tira el río, por favor. Vamos a ver quién ha venido de acampada. ¡Celeste! Ay, Dios mío, qué bonita eres. Buenas, acamparé aquí unos días y no te importa, solo estoy de paso. Me alegro de haber descubierto este pueblo, parece súper guay. Qué bonita está el este porque no tengo sitio, ¿eh? Que si no, es tan chulo y dormirse con tantas estrellas del cielo hay tantas que a veces hasta me mareo. Tengo algo en los bolsillos que me pueda quitar así importante. Creo que no. Bueno, voy a guardarme por si acaso las herramientas. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no tengo espacio para las herramientas? Vale, no tengo sitio para guardar las herramientas, pero no me las puede quitar, ¿verdad? Vamos a ver qué me dice. A ver, estoy raquita aburrida, ¿tú no? Podemos jugar algo como el juego de los piropos. ¿Qué? No lo había oído jamás. Es súper fácil, ya verás. Lo único que tienes que hacer es decirme piropos, ¿vale? Bonita. Si lo haces bien, te dejaré comprar uno de mis objetos especiales a buen precio. ¿Qué te parece? ¿Juguemos? ¿Vale? Nunca había jugado a esto. Chupi. Pues vamos allá. Las reglas son sencillas. Primero elige uno de los tres halagos que te propongo. Si escojas el que más me apetece oír... Esto es aleatorio totalmente. Te haré un súper descuento por mi pared ruinas. ¡Ay, qué guay! La pared ruinas. Súper... Me muero de ganas. Pero si eriges mal, subiré tanto el precio que tendrás que verlo con prismáticos. ¿Vale? Venga, vale, Celeste. A ver qué quieres oír. Sí, empecemos. Sé que soy súper ideal, pero ¿cómo me describirías tú? ¿La más mona? ¿La más moderna? ¿La más vecina? La mejor vecina. A ver, yo te diría, Celeste, que tú eres la más mona, pero si dices que eres súper ideal, supongo que serás la más moderna. Me haces dudar. Me haces dudar. Voy a decirle que es moderna por lo de súper ideal, pero yo diría que es mona. Venga, más moderna. ¿Eso piensas? Porque tienes toda la razón y yo podría haberlo dicho mejor. ¡Ah! Me siento que te vien contigo, conmigo misma. Me encanta este juego. Oye, acertado. No se te da nada mal. Deberías cobrar por ello. Jeje, venga, te vendo esto. Jotío, o sea, encima acierto y tengo que pagarle para que me dé una pared de ruinas. Que seguro que no la quiere el repollo. Dame la onda. ¿A qué es chachi el juego? Tengo la autoestima por las nubes. Gracias por jugar, cielito. De nada. Gracias a ti por esa pared asquerosa que no quería para nada. Vale, pues tengo en los bolsillos una pared que creo que podría interesarle a repollo, pero que creo que por más que me pase delante de él, no la va a querer. Vamos a ver. Por cierto, está Roque en su casa. Voy a decirle hola, por favor. Y también debería buscar si tengo peras en casa. A ver. Cuéntame, Roque, ¿qué tal tu vida? Hola, L-chan, por fin te pasé por mi casa. Es todo uno, Ratita, ¿en qué puedo ayudarte, colega? Charlemos, Roque. Esto que no salga de aquí, pero parece que Aristo... ¡No! Se está pensando abandonar el pueblo. ¡No! ¿Qué te parece? ¿Deberíamos ir a hablar con él y decirle que se quede? Yo no quiero que se vaya. Yo tampoco, Roque. Dios mío, te quiero hablar con Aristo ya. Vale, estaba pensando la forma de conseguir peras si al final no tengo pera original. Espérate, quería... Porque Repollo no está en su casa, ¿verdad? Está Chuskis ahí, vale. Quería pasar por delante de Repollo a ver si veía a mí... ¡Ah! Que te piso las flores, dulce. Quería ver si le gustaba mi pared en ruinas, pero no está por aquí. A ver, Leven, céntrate. Vamos a ver, vamos a ver, céntrate. Quiero ir a hablar con... ¡Oh! Dios mío, quería ir a hablar con Aristo, pero si estás aquí... ¡Ah! Aquí andas, Lef. Pues hola, Pam, Pam. Pues nada, ¿qué se te ofrece? ¿Cómo va todo, Osunio? Oye, me preguntaba si podrías hacerme un gran favor, Lef. Tengo aquí un regalo para Dulce, pero sería una sorpresa mucho mayor si se lo dieras tú. Vale, centrémonos. Osunio tiene un regalo para Dulce, algo que él ha comprado para ella. Y lo sería aún más si también le cantases una cancioncilla ¿Perdona? Jejeje, no, eso no lo decía en serio, pero el regalo sí va en serio. ¿Cómo podías entregárselo tú? Sin problema, Osunio. Mola, pues nada, te doy el regalo para que se lo lleves. ¿Un regalo? O sea, esto no estamos diciendo que Dulce se lo haya dejado en su casa ni que Osunio me haya dicho mira, me han traído esto por error que es de Dulce. Esto directamente me ha dicho Osunio que es un regalo de él para Dulce. Vamos a ver, yo no sé vosotros, pero yo me muero de ganas por saber qué es. Dulce, que te traigo una cosa que Osunio te quiere regalar. Hola cielo, justo estaba pensando en ti. Y bien cariño que quieras preguntarme algo, te traigo una cosa Dulce, te traigo un regalo de Osunio. Toma, a ver qué te parece para Dulce. ¿Qué tal? Además envuelto con aceite verde y todo. Genial, me lo envió Osunio. Sí, chicas, sí. Es que celebramos algo, yo qué sé, ¿qué crees que habrá dentro? Pero si lo adivinas te daré un premio, pero no me lo regales, eh. A ver, yo digo que hay ropa, venga, a ver qué es. ¿Ropa? Vale, abrámoslo y así lo veremos. ¿Qué es? Es ropa, no me la des, eh. Qué puntería, te has ganado un premio. No me la des, no me la des, no me la des. Dios mío, espero que no sea lo mismo. ¿Qué es? Es una camiseta kanji, o galase de tu talla. Gracias por traerme el paquete de calabacín. No te lo vas a poner porque era lo que me acabas de dar, ¿verdad? Hoy todo es súper asiático. La camiseta kanji, el de kung fu, y el de festival. Todo es asiático. Vale, un dulce. Me has defraudado un poco. O sea, Osunio te hace un regalo con todo su cariño y tú vas y me lo das a mí. Qué feo. Que por cierto, chicos, creo que os gustó mucho el dibujo que hice de cómo sería Dulce si fuera una niña humana. Me alegro un montón. Tenemos que decidir quién será el próximo. Bueno, Osunio, ya están hechos. Y no sé si te va a gustar lo que tengo que contarte. Esto es lo que ha pasado. Gracias por entregarle el regalo a Dulce. Espero que le haya gustado. ¡Ya está! ¿No quieres saber nada más? No quiere ni preguntarme. ¿Algún cotilleo? En los días agradables me encanta montarme una merendola al aire libre. Comer bien, dormitar. Vaya, básicamente es lo que suelo hacer en casa, pero para hacerlo fuera hace que sea especial. Pues nada, Osunio, me alegro por ti. Me alegro de que no me hayas preguntado por Dulce. Aunque yo iba a chivarme, encantada. Vale. Vale. Aristos se quiere marchar y yo no sé si estará en su casa. Ah, está ahí fuera. Está ahí fuera. Vale, pues si consigo que me vea... Vale, ahí está. Qué chup. Si consigo que Aristos me vea y me saque el tema, le puedo decir que no se vaya. Pero si no me lo saca el tema, ¿me dejaré de sentar en sitios? No me dice nada. Por favor, Aristos. Ni tú que te quedes. Oh, Leftan. No te veía desde hace cuánto. Un taco. ¿Qué habrás andado haciendo, pillina? Pero bueno, ¿y tú qué te cuentas? Porque me han dicho que te quieres ir. ¿Hablamos? Un hombre de verdad no pesca peces sin más. Los pesca como mínimo del tamaño de su cabeza. Me alegro por ti. Pero, por favor, no te vayas. Vale, ¿qué chup que te cuentas? Vaya, Lefto, y estás como siempre, la verdad. Siempre me saluda, así que chup es tan agradable ella. Tienes algo que decirme, Charlemoss, ¿qué chup? ¿Qué te cuentas tú? ¿Sabes qué necesito para poder bailar a todas horas? Vitaminas. Vale. No hay nada mejor que la fruta para eso. ¿Me puedes traer una? La que sea. Pues mira, tengo los bolsillos y precisamente melocotón que me ha sobrado el doctorcito que te vas a comer tú. Así que, me parece, espero que te guste. Vale, toma, lo conseguí. Madre mía, que chup, me he tenido que ir tan lejos. Me ha costado tanto. Pero aquí tienes todo para ti. Todo está por ti, que chup. Toma, un melocotón. Me rujen las tripas solo de ver la LED. Pues venga, para adentro. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Ay, qué fruta tan rica. Me ha devuelto la energía. Me alegro. No sé qué habría hecho sin ti. Ay, qué mona. Acepta este regalo, una chaqueta de capitán. No, no, por un momento me he hecho ilusiones y he pensado en Aristo, pero no. Esto no es. Qué llena estoy, dice. Esto no es. Esto es de capitán de barco, lo menos. A ver, ¿cuál es? Esta es. A ver. No, capitán de avión. Esto es de piloto, prácticamente. Vale, equipar. Bueno, sí, también podría ser de barco. Jo, chicos, de verdad, va a ser difícil conseguir la ropa de surfín y de Aristo, pero no me rindo, no me rindo. Aunque, aunque surfín me trole. Bueno, vamos a ver si tengo pera en casa para poder plantarla y si no, pues me tocará volver a hacer lo que hay que hacer cuando quieres conseguir la fruta original. Vale, menos mal que aprendí de la primera vez. Menos mal, tengo aquí una cestita de peras que voy a poder plantar. Menos mal que del primer fail se aprende. Pues voy a plantar los tres porque es que, es que me conozco, me conozco y si me ha pasado ya como tres veces. A ver, mira, este por aquí se puede quitar y voy a plantar aquí el primero. Venga, el primer peral por aquí plantar uno. Vale, tengo uno cerca de casa. Perfecto. Voy a poner por si acaso uno cerca de donde estaba el anterior. A ver, porque es que ha sido, fue por poner la boca de riego, por eso se me quitó. Vale, a ver, por aquí yo no sé si ponerlo o me taparé la vista. Es que está tan bonito este rincón que no quiero, por aquí no quiero. A ver, aquí están los melocotones. ¿Dónde puedo ponerlo? Es que, tienes una pulera, chuskis. Eww. Espérate que te la quite. A ver, vale, ya sabéis el truco de las pulgas. Es no acercarse demasiado. A ver, así. Sí, lo conseguí a la primera. Chuskis, mira lo que tenías. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Cómo? Pero si tenía pulgas. Sí, sus chuskis, sí. Por eso me picaba el lomo, que no veas. Ay, pensaba que se iba a indignar un poco por lo diva que es él, pero no, parece que se lo ha tomado bien. Vale, voy a intentar, a ver, no sé si aquí hay espacio suficiente. Vamos a ver, aquí. No, ahí no. A ver, tendría que ser como aquí. Yo creo que aquí sí. Vale, vamos a intentarlo. Vale, vamos a plantar otro aquí. Voy a recuperar las peras en el pueblo. Es que chicos, no puede ser que tenga una fruta original y que de repente no tenga ningún árbol de esa fruta. Vale, y por aquí, a lo mejor, no sé si servirá este. Oye, es bonito, esta zona es muy bonita. La verdad, la tengo un poco desaprovechada. Enterrar. Y ya están los tres plantados, que digo yo que alguno de los tres por lo menos saldrá. Vamos. Pues nada chicos, en este capítulo he sido troleada por Surfín, pero eso ha hecho que tenga más ganas aún de conseguir su camiseta, así que seguiré luchando por eso. Y también necesitamos conseguir la camisa de Aristo y también tengo que conseguir que Surfín le dé un día por entrar a Bartolos. Es que, de verdad, Surfín, eres un villano hasta para eso, de verdad, no consigo que hagas lo que yo quiero. Intentaré hablar con Aristo a ver si consigo que no se vaya del pueblo, por favor, Aristo, te necesito en mi vida. Y sigue pendiente la venganza a Repollo. Lo siento chicos, aunque sea una pequeñita, me ha tenido que cobrar. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado, manita arriba. Y si queréis seguir viendo las aventuras de Easttown en Animal Crossing New Leaf Welcome a Amiibo, podéis suscribiros al canal. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.